Hola, continuo con el mismo ejercicio. En este video lo que vamos a hacer es eliminar un elemento de la lista enlazada. Es decir, nosotros podemos eliminar un elemento al inicio de la lista enlazada o al final de la lista enlazada. Es decir, por ejemplo, nuevamente repito, esto es un nodo, bueno es la representación de un nodo. Un nodo tiene un dato. ¡Ay! ¡Ay no! ¡Qué bárbara! Bueno, tiene un dato y además de tener un dato, pues tiene su enlace. Bueno, vamos a imaginar que tenemos una lista enlazada con estos elementos. Nosotros podemos decidir cómo queremos eliminar los datos de la lista enlazada. Si queremos eliminar el primero o si queremos eliminar el último, pues vamos a comenzar. Vamos a crear un método para cada uno de esos. Si queremos que lo elimine al inicio, pues vamos a crear un método. Bueno, me voy a la clase lista. Antes que nada comentarles que si ustedes no han visto los videos anteriores se van a perder en esto, pues porque todo está relacionado desde el primer video de listas enlazadas. Entonces vamos a crear un método. Lo voy a hacer aquí abajo. Public, este método nos va a devolver el dato eliminado, ¿sí? Y además lo va a quitar. Como el dato es string, entonces ponemos que nos va a devolver un string. Vamos a poner eliminar dato. Eliminar dato. Eliminar dato. Tenemos que especificar si es el inicio o el final. Eliminar dato inicio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este dato? Primero, antes que nada, lo que va a hacer es que tenemos que saber cuál dato va a eliminar. Es decir, tenemos que saber cuál es el dato este. Para mayor comprensión, vamos a ponerle su string a cada uno de estos nodos. Entonces, voy a poner nombres cortos, Alma, Ana, Lupe, Pepe. Bueno, tenemos aquí estos datos. Entonces, vamos a saber qué dato es el que se va a eliminar. Entonces, vamos a poner aquí string eliminado. Y, como vamos a eliminar el inicio, tenemos que acceder al dato del inicio. ¿Sí? ¿Cómo podemos acceder? Recordar que hay un puntero que nos permite acceder al inicio. Y hay un puntero también que nos permite acceder al fin. ¿Sí? Este siguiente y este fin están apuntando al mismo nodo. Más que no lo pongo aquí, pues porque no cago. Sí lo puedo poner aquí, para que no cree confusión. Aquí está. Y apunta a este. Entonces, vamos a, como inicio apunta a este nodo, entonces, vamos a acceder al dato del cual apunta inicio. ¿Cómo accedemos? Ponemos inicio.dato. Entonces, estamos accediendo al dato al cual apunta inicio. Si inicio apunta a este, estamos accediendo a este string que es Alma. Y se va a almacenar aquí, en este dato string que se llama eliminado. Entonces, por ejemplo, recordar que cada vez que invocábamos al método agregar, el contador se aumentaba. Entonces, si nada más tenemos un dato en la lista enlazada, vamos a poner si contador es 1, quiere decir que nada más tenemos un dato en la lista enlazada. Entonces, lo que vamos a hacer es que, vamos a hacer que el dato del inicio apunte a nul. Es decir, que inicio ya no apunte al dato. Ahora va a apuntar a nul. ¿Por qué? Pues, porque estamos eliminando ese dato. Ah, si es ese, si nada más tenemos un dato, recordar que, si nada más tenemos un dato, apuntan a ese dato inicio y fin. Si nada más tenemos un nodo. Entonces, tenemos que hacer que también fin apunte a nul. Podemos hacerlo así, o podemos hacerlo así. Después hacemos que fin apunte a inicio. Entonces, si inicio apunta a nul, entonces fin también va a apuntar a lo que apunta a inicio, que es nul. Entonces, si no tenemos un elemento, es decir, que tenemos más de un elemento, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer que este inicio, que este inicio se pierda el acceso a este nodo. Tenemos que hacer que este inicio apunte a este. Entonces, este inicio tiene que apuntar a este. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner inicio es igual a... Al poner esto, lo que sucede es que, recordar, inicio está apuntando a este nodo. Podemos tener acceso a este nodo con inicio. Entonces, inicio, pues, puede acceder al dato de este nodo y además puede acceder al siguiente de ese nodo al cual apunta. Entonces, al poner inicio, punto siguiente, estamos accediendo al siguiente del nodo al cual apuntan... Aquí vamos a poner inicio, punto siguiente. Accedemos al siguiente del nodo del cual apunta inicio. Entonces, aquí estamos diciendo que inicio ahora va a apuntar a ese siguiente. Sí, 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 bueno, va a apuntar a lo que apunta siguiente. Si siguiente de este nodo apunta a este, entonces inicio va a apuntar también a este, a este que está acá. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, que se pierda ese acceso. Ahora inicio va a apuntar a lo que apunta a siguiente. Si siguiente apunta a este, inicio va a apuntar a eso. O sea, que el siguiente e inicio apuntarían a este, pero ahora, pues, ya inicio ya no apunta a este. Por lo tanto, el primer nodo ahora sería este. Partiríamos de aquí de la lista enlazada. Este sería el primer nodo, este el segundo, este el tercero y este, pues, bye. No sé si quedó claro, quizá no explique bien. Bueno, y este método nos va a retornar un string. ¿Qué string? Eliminado. Es el dato eliminado. Entonces, al momento de querer imprimir en pantalla la lista enlazada con el método mostrar, mostrar lista, ¿qué estamos haciendo aquí? Y al momento de querer mostrar, lo mismo, va a comenzar desde el inicio. Y el inicio, pues, ya no apunta a este, ahora apunta a este. Entonces, va a empezar a imprimir a partir de aquí. Y vamos a verlo, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí el método listo. Ahora nos vamos... Aquí dejo muchos espacios. Así está bien. Entonces, vamos a invocar al método. Lo vamos a invocar hasta acá, hasta abajo. Puede ser donde sea, ¿no? Pero se llama mi lista punto... ¿Cómo se llama el método? Eliminar dato inicio. Nos va a eliminar el dato del inicio. Y tenemos que volver a invocar al método mostrar para que nos muestre. Vamos a poner aquí... Ay, 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 se me estaba pasando. Tengo que poner el dato eliminado fue... Y aquí invocamos al método que nos va a retornar ese string que, en teoría, se eliminó. Porque lo que hace es que hacemos que el inicio ya no apunte a ese. Entonces, va a invocar al método eliminar dato inicio. Y nos va a mostrar el dato que se eliminó, aparentemente. Y ahora vamos a poner un mensaje que diga... Mostrar de nuevo la lista enlazada. Vamos a dar un saltito de línea aquí para que no se vea todo amontonado. Entonces, vamos a ejecutar este. Entonces, aquí tenemos la lista enlazada antes de eliminar un dato. Ingresa el nombre a buscar. Bueno, se ejecuta todo. Vamos a poner aquí Miguel. Pues, obviamente, no se encuentra el dato. La lista no está vacía. 10 elementos. Primer elemento, Ana. Último, Amalia. El dato eliminado fue Ana, pues, porque fue el primero. Bueno, en este caso es Alma, ¿no? Pero aquí es Ana el primer elemento. Y dice, mostrar de nuevo la lista enlazada. No la estoy mostrando que está... Ay, pues, obvio. ¿Cómo la voy a mostrar si no invoco al método mostrar lista? Aquí ya lo vamos a invocar y ya se va a ejecutar. Y nos va a mostrar la lista enlazada, pero ahora sin el primer elemento de la lista. Entonces, ya dice, mostrar de nuevo la lista enlazada y vemos que ya no me imprime Ana. Ya no. ¿Por qué? Porque, pues, el... Me voy otra vez aquí. Hicimos que inicio apuntará al siguiente. Entonces, inicio que apuntaba al primer elemento antes, ahora apunta a este elemento. En el siguiente video vamos a eliminar a un elemento al final de la lista. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!